de las recetas de Marcia. Yo no me confío en las recetas de Marcia porque son muy ricas, pero no compartes. Tuca a buscar a una muy buena amiga justamente como la que nos acompaña hoy en este espacio. Y es que hoy justamente estamos con Denise González. Ella es psicóloga clínica, también coaching con más de 10 años de experiencia. Y le damos la bienvenida en Necesita una Amiga. Denise, ¿cómo estás? Feliz tarde. Hola, hola, buenas tardes. Tampoco puedo ayudar con el tema de las arepas o cañeras, pero aún más que feliz de ayudar con las cartas de nuestros televidentes hoy. No, sí, sí, nos toca escribir una carta, Denise, como, hola, me llamo Diana Mesa y necesito la receta. No, mentiras. Bueno, Denise, pues sin más preámbulos, vámonos con las cartas que nos envían nuestros televidentes a esta hora de este importante tema, porque perdonar no es fácil. Hola, buena tarde, soy Paula. Y escribo desde Pie de Cuesta. Actualmente vivo una situación complicada porque mi esposo se fue con otra mujer y me dejó con mis dos hijos. Lo difícil no ha sido su infidelidad, sino que no responda como papá. Ha sido muy duro ver llorar a mis hijos por su falta de amor hacia ellos, pero me he aferrado a Dios para sanar. ¿Será posible perdonar del todo algún día? Sí, es posible, definitivamente es posible. Y debes iniciar recordando que perdonar no es algo que vas a hacer por él. Perdonar no es algo que hacemos por la otra persona. Perdonar es algo que hacemos por nosotros mismos porque es el primer paso hacia sanar. Antes de que pienses siquiera en perdonar, debes tener muy claro lo que no es perdonar. Eso te va a liberar un poco de esas nociones preconcebidas que de pronto no nos dejan avanzar. Una cosa que perdonar no es, es excusar el comportamiento. Cuando tú perdonas, no estás diciéndole al otro lo que hiciste, estuvo bien, o no estás diciendo que no va a tener consecuencias de pronto dentro del marco de lo que exige la ley con respecto al comportamiento de un papá con sus hijos. No significa que olvidaste el incidente, definitivamente tampoco significa que no vas a tener más emociones al respecto. Simplemente es decidir que algo pasó, aceptar lo que pasó, aceptar cómo te afectó y soltar para empezar a vivir el resto de tu vida con intencionalidad. Pasar de esta página y recordar que nuestros hijos se nutren de lo que somos. Y si nosotros estamos llenos de esta amargura o tenemos esta falta de perdón, pues eso es lo que les transmitimos a ellos. Ellos no solamente aprenden por lo que nos escuchan decir, sino también por lo que ven. Y tu ejemplo es fundamental en ese proceso. Bueno, clave también, Denise, eso último. Vamos con una segunda carta de otro televidente. Hola, me llamo Pedro, les escribo desde Arauca, me gusta mucho su programa. Imagínense que hace un año hice un negocio con un familiar para comprar mercancía y días después no apareció ni la mercancía ni la plata. Estoy pagando una deuda por el crédito que hice, a raíz de ese problema las familias se alejaron, siento mucha rabia y me cuesta perdonar. Espero poder recibir una orientación de cómo perdonar pensando en mí y en mi tranquilidad. Gracias. Bueno, ahí está entonces la carta de Pedro, Denise, ¿qué le decimos a él? Pedro, qué importante tu honestidad y qué importante ese primer paso de reconocer que necesitas tranquilidad y que el perdón, la falta de perdón te está robando esa tranquilidad. Es que lo complicado del asunto es que nosotros sabemos que la falta de perdón nos hace daño. Ahí en el fondo de nuestro ser, nosotros tenemos la certeza de que si no dejamos ir, nos estamos afectando a nosotros mismos y todo el mundo nos dice una y otra vez que perdonar es bueno. Y perdonar, si es tan bueno, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué nos cuesta tanto dar ese paso? Bueno, hay algunas razones. En primer lugar, porque tenemos una necesidad de buscar ser restituidos, de que se haga justicia, de que haya alguna manera de venganza, de corrección por lo que pasó. Porque de alguna manera también nos sentimos superiores sobre el que nos hizo daño, porque adoptamos honestamente esa mentalidad de víctima, porque la rabia nos produce adrenalina y la adrenalina definitivamente genera algún tipo de adicción. Y porque pensamos que si perdonamos estamos excusando o promoviendo ese comportamiento de la persona que nos hizo daño. Yo que te recomiendo que sigas por el camino en el que vas, en el que fuiste capaz de identificar esa necesidad y que te preguntes, ¿verdaderamente quiero perdonar? Y si la respuesta es sí, entonces empieza con unos pasitos muy sencillos. Encuéntrate solo en un lugar donde tengas paz y escribe lo que pasó. Acepta lo que pasó, acepta cómo te hirió. Y también acepta lo que has aprendido al respecto, que has crecido a partir de esa experiencia. Ponte por un momento, y yo sé que es difícil, en el lugar de la persona. Actuó mal, pero ¿de dónde partía su necesidad? Había algo que estaba tratando de satisfacer con ese mal negocio que hizo y con el que te hizo daño. Y finalmente, decide si lo vas a perdonar y dilo en voz alta, te perdono. Tal vez no necesitas ir y decírselo a él, pero soltar esto es el primer paso hacia esa nueva vida en la cual el pasado sí te enseñó una lección, pero no determina tu futuro. Bueno, te perdono. Ahí estaba. Denise, vamos con una tercera y última carta que nos envía un televidente hoy aquí a Tacones en la Mano. Y dice, Hola, chicas, soy Valeria y les escribo desde el Mutis. Quiero contarles que para mí fue muy difícil perdonar a mi papá, ya que nunca respondió por nosotros y vimos a mi mamá esforzándose por darnos lo mejor. Siento que ya sané y a veces lo llamo para saber cómo estaba, pero mi hermano jamás lo ha podido perdonar. Veo mucho rencor y odio en su corazón y eso me duele porque sé que sufre. Como hermana, ¿de qué forma puedo ayudarlo? Ver a nuestros seres queridos enfrentar situaciones difíciles es tal vez más difícil que enfrentarlas nosotros mismos. Cuanto más cuando como hermana tú te puedes poner en el lugar de él y saber que el dolor que está viviendo le está afectando. La decisión de perdonar es tan individual, incluso ni siquiera la podemos forzar como terapeutas y decirle a una persona que tiene que hacerlo porque la persona debe estar lista para hacerlo, debe decidir perdonar. Así que estamos como un poquito limitados en cuanto a lo que tú puedas hacer para que él inicie ese proceso. Lo que sí puedes hacer es de pronto fomentar espacios de perdón. ¿A qué me refiero? A que hayan conversaciones donde se pueda hablar libremente sobre el incidente, sobre lo que pasó, donde tu hermano pueda exteriorizar las situaciones, la amargura que le causa, el dolor, lo que vivió. Otra cosa que tú puedes hacer muy bonita y que seguro le va a ayudar es que tú misma modeles el perdón que has experimentado. Le cuentes cómo te sientes de diferente ahora que dejaste ir eso de tu vida. Y tal vez un poco de educación emocional ayude de recordarle a tu hermano cuánto nos roba el perdón a nosotros como individuos. Hay enfermedades como la tensión alta, como la depresión, como la ansiedad, altamente ligados a la falta de perdón. Entonces de pronto mencionarle que lo hace debería hacerlo por él mismo, no por su papá. Todas estas cosas ayudan de pronto a exteriorizar. Dile que lo puede escribir, que pueda hacer una carta donde saque todo eso y logre comunicarlo. No la tiene ni que enviar, pero ayudarle a pensar en que el perdón es una decisión que va a mejorar radicalmente su calidad de vida. El pasado ya pasó y es hora de enfocarnos en nosotros y en nuestro futuro. Bueno, pues súper chévere y gracias, Denise, por darle respuesta a las cartas de nuestros televidentes. ¿A quién necesita una amiga? Por supuesto, siempre feliz de estar acá, siempre feliz de poderles ayudar a responder estas inquietudes. Lo más importante es iniciar conociéndonos, identificándonos, aceptando lo que nos pasó y tomando la decisión de que aquí en adelante queremos estar bien por nosotros mismos y por aquellos que nos rodean. Un saludo a todas.